Bueno, la primera guinda la tuve en el 77. Después nos tuvimos que ir, ¿verdad? Para los filos, el chupamiel que le dicen. Después nos sacaron de allí. Salimos aquí para este lado de Patamera a vivir otro tiempo. Pero siempre en el operativo va, porque en el chupamiel llegó un operativo en el 81. Entonces tuvimos que irnos. Entonces allí los aviones y la fuerza armada, ¿verdad? Siempre. Allí permaneció desde el 81 hasta el 83. En 83 se fueron de regreso. Y nos fuimos para Patamera. Allá estuvimos otro tiempo. Después llegó la aviación, ¿verdad? A tirar bombas. Entonces nos fuimos para otro lugar. Después regresamos. Y así, así los hemos, me he pasado el tiempo de la guerra con niños. Porque yo, la verdad, las cosas ya tenía tres niños. Y así, así los tenemos. Gracias.